Música 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 ¿Qué pasa contigo? Mamamela Música Música Ya no tienes cosa Hoy salió con Susana Que porque un hombre le pagó mal Con un talal está dura y abusado Se cansó de estar en la Música Te acabo sin la vez No tienes bienes de la tusa Música Música Ya no tiene velo Calvo Pero si le va con el calzón Le oxida Corazón le enchilada X de E Pero si le pone la depresión Y lo admito que me hice pis en la cama También me dais que le da Dalas Imbécil que asco que da Dalas Jajajajaja Tu salvación Pero no hay idea Música 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 Música